bueno amigos aquí estamos saliendo con otro vídeo este no es nada de mecánica pero es algo que les pueda ayudar en algo, ok miren esto vamos a cambiar un poco de enfrente a una Ford 150 como pueden ver es esta, lo único que ocupamos es un dado del 10 como pueden ver son estos dos tornillos que van arriba y uno que va aquí escondido ok bueno vamos a cambiárselo y esto como digo no es de mecánica pero tal vez a alguien le pueda ayudar porque está un poquito, tiene un poquito de truco lo vamos a hacer bueno ya que quitamos los tornillos miren como pueden ver el truco está en que miren ya no tiene ni otro pero está todavía como atorado, ok lo que van a hacer nada más le van a dar un jalón hacia afuera recio porque tiene unos remaches o unos tipos seguros que si no le dan un jalón recio no salen, ok vamos a dar el jalón miren ya aquí ya salió los seguros que le estoy hablando son estos miren si no le dan un jalón recio no sale bueno ahora vamos, aquí se destapa miren este bien no trae el foco, está fundido porque lo mandé a comprar porque el otro se me había fundido pero también lo que tienen que estar muy atentos es que quiten los dos para que vean como va a estar la cosa bueno miren que vamos a poner que quitar esto, ok vamos a quitarlo y regresamos bueno aquí ya quitamos la segunda, miren vamos a ver el foco bueno miren la cosa está así, miren ya vieron como está este alambrito antes de quitarlo hay que ponerle el foquito al otro para acordarnos de cómo va a ir este alambre, ok porque este es el que está un poquito medio complicado, ok a ver vamos a sacar aquí el foco que compramos aquí está, ahora lo vamos a poner aquí que esperemos y si sea el adecuado, ok, me parece que sí a ver déjenme ver cómo va a estar el otro acá porque como les digo, si aquí están los dos a la primera va a estar un poquito complicado ok, a ver el alambre está aquí, ok me parece que ya aquí está, ahora lo vamos a poner aquí y ahora lo vamos a poner aquí así sí más aquí este primero por aquí si miren de este lado tiene como que una patita para que lo agarre y ya luego nada más lo vamos a meter aquí en esto ok a ver vamos a hacerlo bueno miren aquí me tocó un poquito de me tomó un poquito para poderlo poner pero miren ya que quedó nada del otro mundo es muy fácil por si alguien le lleva a servir este vídeo pues sirven algo y miren y para cambiarle los foquitos que van aquí abajo esos son igual muy fácil nada más te metes por el lado de abajo de la camioneta y le das vuelta al foco y ya salen esos y son más rápido ok igual es lo mismo nada más se pone en presión al poner la luz y ya solito solito encajan los los este los remaches esto sería sería todo bueno espero este vídeo les puede servir en algo y estamos para el siguiente